Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo, llevó Jesús a una ciudad de Samaría llamada Sicar, cerca del campo que dio Jacob a su hijo José, allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, cansado del camino, estaba allí sentado junto al pozo. Era hacia la hora sexta. Llega una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dice, Sus discípulos se habían ido al pueblo a comprar comida. La samaritana le dice, ¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Jesús le contestó, Si conocieras el don de Dios y quien es el que te dice, dame de beber, le pedirías tú, y él te daría agua viva. La mujer le dice, Señor, si no tienes cubo, y el pozo es hondo, de donde sacas el agua viva, eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, y de él bebieron él y sus hijos y sus ganados. Jesús le contestó, El que bebe de esta agua vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna. La mujer le dice, Señor, dame esa agua, así no tendré más sed, ni tendré que venir aquí a sacarla. Él le dice, Anda, llama a tu marido y vuelve. La mujer le contesta, No tengo marido. Jesús le dice, Tienes razón, que no tienes marido, has tenido ya cinco, y el de ahora no es tu marido. En eso has dicho la verdad. La mujer le dice, Señor, veo que tú eres un profeta. Nuestros padres dieron culto en este monte, y vosotros decís que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén. Jesús le dice, Créeme, mujer, se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis a uno que no conocéis, nosotros adoramos a uno que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero se acerca la hora, ya está aquí, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad, porque el Padre desea que lo adoren así. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y verdad. La mujer le dice, Sé que va a venir el Mesías, el Cristo, cuando venga, Él nos lo dirá todo. Jesús le dice, Soy yo el que habla contigo. En esto llegaron sus discípulos y se extrañaban de que estuviera hablando con una mujer, aunque ninguno le dijo, ¿qué le preguntas o de qué le hablas? La mujer entonces dejó su cántaro, se fue al pueblo y dijo a la gente, Venid a ver un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho, será este el Mesías. Salieron del pueblo y se pusieron en camino a donde estaba Él. Mientras tanto sus discípulos le insistían, Maestro, come. Él les dijo, Yo tengo un alimento que vosotros no conocéis. Los discípulos comentaban entre ellos, Jesús le habrá traído a alguien de comer. Jesús les dice, Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y llevar a término su obra. ¿No decís vosotros que faltan todavía cuatro meses para la cosecha? Yo os digo esto, Levantad los ojos y contemplad los campos, que están ya dorados para la ciega. El cegador ya está recibiendo salario y almacenando fruto para la vida eterna, y así se alegran lo mismo sembrador y cegador. Con todo, tiene razón el proverbio, Uno siembra y otro ciega. Yo os envié a cegar lo que no habéis trabajado. Otros trabajaron y vosotros entrasteis en el fruto de sus trabajos. En aquel pueblo muchos samaritanos creyeron en él por el testimonio que había dado la mujer, Me ha dicho todo lo que he hecho. Así, cuando llegaron a verlo los samaritanos, le rogaban que se quedara con ellos. Y se quedó allí dos días. Todavía creyeron muchos más por su predicación, y decían a la mujer, Ya no creemos por lo que tú dices, nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que él es de verdad el Salvador del mundo. El Evangelio, de San Juan, en este domingo se prescinde de Mateo, nos ofrece una de las escenas y diálogos mejor construidos del cuarto evangelista. Todo hemos escuchado alguna vez esta narración de Jesús y la samaritana, aunque no siempre hayamos podido abarcar todo su significado y profundidad. Puede que hoy no la oigamos completa, pero su sentido es el mismo que exponemos. Jesús pasa por territorio de herejes, como eran considerados los samaritanos por los judíos ortodoxos. Es una vieja historia de odios y rencores a causa de la religión. Los samaritanos se consideraban herederos de los patriarcas, tenían su pentateuco, creían en llave, en Dios, pero unos y otros pensaban que su Dios era mejor que el otro, y su templo, y su monte santo, y su agua y sus fuentes. La escena se sitúa en Samaría. Los samaritanos proceden de la unión de tribus asidias y de judíos del Reino del Norte antes de su destrucción en el año 721 a.C. Después se llegó a un verdadero sisma entre judíos y samaritanos, como rigorismo de la Reforma Judía que sigue al destierro de Babilonia. Los samaritanos se opusieron a la construcción del nuevo templo de los judíos. Construyeron otro santuario para ellos en el monte Garisim, que fue destruido en el año 129 a.C. Los samaritanos se consideran descendientes de los patriarcas, y estaban orgullosos del pozo que, decían, les había dejado su padre Jacob por medio de José. Los samaritanos solamente creen en los cinco libros del Pentateuco. Aún hoy existen tribus samaritanas. Un judío religioso debía evitar todo contacto con los samaritanos, no solamente impuros, sino herejes, y lo que menos se podía pensar era impedirle a ellos de comer o beber. En este relato van a coincidir una serie de factores, muchos tipológicos, para enseñar verdades que nunca deberíamos olvidar. Jesús fatigado del camino, deja Jerusalén, va hacia Galilea y pasa por Samaría, que era un lugar que evitaban los judíos piadosos. Él, Jesús, un hombre, un judío, y si queremos Dios, pide a una mujer pecadora y herética. Jesús, a una samaritana, a una persona que por herejía solo podía dar hastío y maldición, le pide. Ya sabemos que Jesús le pide para dar el mucho más. El diálogo es sabroso, es un diálogo con alguien maldito. Y Jesús ofrece a cambio, agua viva. Esta expresión en el Ad significaba, los valores de la vida, la revelación, la sabiduría divina y la ley. En nuestro caso, a cambio, Jesús ofrece por el agua del pozo, que puede significar el judaísmo con lo que prometía y no daba, ya que los samaritanos también eran judíos, agua viva, que según el mismo Juan es el Espíritu que da la vida eterna. ¡Gracias! Gracias por ver el video.